¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube y de Facebook? Aquí nuevamente vamos a dar respuesta a algunos comentarios que se ven en Facebook y también algunos comentarios que se ven en el canal. Esto es lo más importante del canal porque así si es que puede haber algún tipo de interactividad eso nos ayuda mucho a nosotros también. Así es que vamos enseguida. Aquí vamos, voy a dar lectura. Me perdonan que mi vista va a estar un poco para abajo. Es lo que estoy viendo. Lo que ustedes también están leyendo estoy yo viendo aquí también. Dice, hola a todos. Recién me despierto. Tuve un sueño que me alarmó bastante. Soñé que formaba parte de un grupo de personas que hacen ataques en actos de mucho público. Por ejemplo, lo más chocante fue que ingresamos a una iglesia y uno de mis compañeros apuñaló a otra persona delante de todos. Fue muy real. La verdad me preocupa tener esta clase de sueños porque yo soy católico y voy a la iglesia. Esta semana estuve soñando todas las noches y todos fueron sueños muy violentos. Alguien, si sabe el significado, ayúdame por favor. Bueno, esto realmente es un sueño bastante impresionante. Obviamente se comprende lo que estás un poco alarmado. Y gracias Corali por las respuestas porque tú ya como siempre te adelantas, pero está muy bien. Eso es lo que queremos que tú hagas Corali. Sin ti realmente no sé de dónde estuviera ese grupo. Muchas gracias. Bueno, de todos modos, como decíamos Johnny Pereira, queremos decir que, como dice Corali también en los comentarios, por lo general cuando hay sueños en donde tienen que ver con muerte, tienen que ver con violencia, tienen que ver con atacar algo, quiere decir que ese aspecto, ese aspecto al cual estamos atacando, de alguna forma está terminando en nuestras vidas o está cambiando algo en nuestras vidas que tiene que ver con eso. En este caso, tú estás, hay un acto violento en la iglesia, tú estás, parece un poco asustado y un poco enojado y todo eso en la iglesia. Estás señalando a algo que está cambiando dentro de ti, algo que cambia la opinión que tienes sobre la iglesia, algo que cambia tu sentir, algo espiritual quizás dentro de ti y la iglesia. Eso es lo que tú mismo tuvieras que ver, qué es lo que estás, lo que está cambiando dentro de ti. Vamos siguiendo entonces aquí en el grupo de Facebook. Ale Rodríguez nos dice, Hola, espero alguien me pueda ayudar. Hace tiempo yo trataba de hacer un viaje astral. La verdad nunca lo logré del todo, solo llegué a tener sueños lúcidos. La verdad me pasan muy seguido. También me sucede que sueño lo que va a pasar, como un cliché o algo así. Pero me doy cuenta hasta que me está pasando en realidad y es cuando digo, yo había soñado esto. Apenas tuve un sueño y yo sabía que estaba soñando, pero no hice nada por hacer un viaje. La verdad no sé cómo empezar. Quiero volver a intentar salir al astral. De verdad me ayudan mucho con sus consejos. Vamos aquí a lo que dice Coral y dice, Si se te hace fácil tener sueños lúcidos, puedes usarlos como plataforma a una proyección astral o experiencia fuera de cuerpo. Dependiendo de tipo, puedes usar dos métodos posibles. Y ella aquí da un enlace excelente que ustedes pueden ver. Nosotros también queremos añadir un poco aquí. Si es que tú ya estás, ya tienes sueños lúcidos, lo que se sugiere es no apurarse necesariamente, no desesperarse por tener el viaje astral. Porque las definiciones entre sueño lúcido y viaje astral siempre se están debatiendo. Y algunas personas que creen que están teniendo un sueño lúcido en realidad están en un viaje astral. Pero lo que queremos más bien invitarte a hacer es a que cojas un poco más esto de los sueños lúcidos y trates de buscar interpretaciones sobre tus propios símbolos. O sea, ¿qué es lo que estás viendo dentro de esto? Por ejemplo, si tienes un sueño lúcido, por poner un ejemplo nada más, un ejemplo un poco chistoso, digamos así, tienes un sueño lúcido en donde haces que una manzana vuele, por ejemplo. Dentro de ese sueño lúcido, como estás lúcido, pregúntate por qué estoy haciendo que la manzana vuele. ¿Cierto? Entonces, vas a tener como una especie de análisis dentro ya del sueño lúcido. Si es que haces lo mismo en la vida, acá, en la vida física, estás siempre preguntándote, cuestionándote, ¿por qué sucedió esto en mi vida? ¿Por qué estoy caminando en este momento? ¿Por qué estoy en este bus? Y te vas y te sientes en un aquí, en un ahora. O sea, te pones consciente de tu realidad y de todo lo que te rodea. Entonces, vas a empezar a practicar cierto tipo de conciencia tanto en el mundo del sueño lúcido como en el mundo del viaje hasta el que es acá. ¿No es cierto? Entonces, cuando haces eso, lo increíble, lo que va a suceder es que en el sueño lúcido te vas a poner consciente cómo te has puesto aquí y ahí puedes fácilmente salir a un viaje hasta el. También hay otros métodos. Mira el enlace que te pone Corale ahí y buena suerte. Vamos ahora sí al siguiente. Dice, ¿a alguien le suena este número? 153-776-05. Al principio, cuando vi este post aquí de Julián, no me daba cuenta qué es lo que estaba queriendo decirme. Perdona por eso, Julián. Pero ahora voy viendo lo que quieres decir. Estás buscando si es que hay alguna relación. Has soñado en ese número, lo has visto varias veces. Y esto es un poco interesante porque yo no quiero aquí hablar de teorías. Quiero hablar de lo que se ha podido experimentar. Y yo puedo decir y dar fe como quien dice de que sí, este fenómeno de los números de alguna manera se presenta en cada uno de nosotros. Diferentes números se pueden presentar en sueños, se pueden presentar en la vida física y dan como un preaviso, como una premonición, digamos así, a algún suceso que viene cerca. En el caso mío, a mí me seguía siempre el número 1115. Y para los que me conocen, para los que han visto mi canal, saben muy bien qué significa ese número para mí. Y para los que no, pues vean por todo el canal y búsquenlo. Y quizás en alguna ocasión, si es que preguntan, otra vez se los diré. Pero sí, esto de los números, debemos tener mucho cuidado. Generalmente son sincronicidades. Entonces, no se revelan enseguida. Por eso es que uno tiene que constantemente estar buscando, estar tratando de analizar y estar consciente de cómo se presentan esos números en nuestras vidas diarias. Vamos siguiendo aquí, entonces. Gonzalo Zapiola aquí nos comparte un video bastante artístico, digamos así. Vamos a dejar para cada quien que lo analice y lo vea. Está bastante bueno aquí. ¿Alguien me puede ayudar a desdoblarme? Siempre vienen estas preguntas así. Juan Carlos Alvarado nos pregunta. Nos vienen estas preguntas que son ya bastante generalizadas, digamos así, como estamos ya con el grupo de Facebook ya más de dos años. Estas preguntas constantemente se están repitiendo. Por eso es que tenemos unos archivos. Pero no se sienta mal. Siga nada más preguntando porque le vamos a dar respuesta. Todo depende de cómo tú lo quieres hacer, cuánto tú sabes de eso. Vamos a ver qué te ha dicho aquí. Estoy seguro que Coralie ha dicho algo y ya te ha puesto un link. Bueno, aquí hubo un pequeño problema dentro del grupo. Como ya se sabe, no se aceptan sarcasmos, no se acepta ese tipo de cosas. Dentro del grupo entonces hubo un poco ahí de borrones que hicimos porque había una pequeña situación ahí. Pero la pregunta es válida. ¿Cómo se puede? ¿Alguien puede ayudar a desdoblarme? Por lo general, lo primero que debes es tratar de informarte sobre lo que es en realidad los viajes astrales y el desdoblarse. Primero, quédate bien informado de lo que es. Luego, segundo, analiza tus miedos. ¿Qué miedos te pueden dar estas experiencias? Tercero, siempre estate consciente de tus sueños. Primero empieza por ahí, por los sueños. Estate consciente de los sueños. Coge y escribe en un papel, en un cuaderno. Escribe tus sueños. Anótalos. Que sea algo constante que tú haces. Entonces te vas a volver más y más consciente dentro del sueño. Algunas veces vas a empezar a tener sueños lúcidos. Ese es el método que yo siempre estoy pregonando. Coralia a veces pone en el grupo este aquí, pone algunos enlaces en donde hay otros métodos y eso está muy bien porque cada quien tiene diferentes métodos. El método es el despertar la conciencia durante el sueño, durante el sueño lúcido y luego para poder estar en el viaje astral. Entonces, como decíamos, vas anotando los sueños. Algunos de esos sueños de tanto anotar, de tanto tú, conocerte a ti mismo en cuanto a los sueños, porque estás anotando cada sueño que tienes, estás acordándote de los sueños. Entonces empiezan a hacerse sueños lúcidos y allí es en donde tú empiezas a despertar la conciencia y empiezas a salirte al astral. Una sugerencia muy grande. Si no te acuerdas los sueños, como habíamos decido en los videos pasados, no te muevas cuando recién te despiertas. Para nada no te muevas y hazte la pregunta en dónde estuve, en dónde estuve y en dónde estuve. Y allí vas a poder más fácilmente recordar los sueños. Entonces, eso ha sido todo aquí lo que está en Facebook. Muchas gracias por esos aportes. Nos gustan mucho. Ahora vamos a ir a los aportes en YouTube. Así es que veamos qué dicen ahí. Y aquí estamos ya en YouTube y Kari On The Net nos dice aquí lo siguiente. He iniciado con esta práctica ya. Está hablando de la práctica de nuestros sueños y cómo recordarlos. Hubo un video hace unas dos semanas en donde hablábamos sobre eso. Entonces usted puede ver, vaya al canal y puede ver ese video también en donde damos unas cuantas sugerencias. Pero por lo general lo que estamos diciendo aquí es que lleve su cuaderno de sueños y no se mueva cuando recién se despierta. Pero veamos lo que dice Kari. Dice, he iniciado con esta práctica ya. Yo soy de esas personas a quien les cuesta recordar sus sueños. He notado que apenas al despertar para no olvidarse, uno no debería moverse ni un poquito. Hay que estar ahí quietamente, sin moverse, recordando. Luego ya después moverse recién para tomar papel y lápiz. He notado que si nos movemos brusco, por ejemplo, la mente ahí es como más frágil y así nos olvidamos de nuestros sueños. Esto de los sueños es muy interesante. Sé que me va a gustar esta serie. Muchas gracias amigo. Bueno, sí, es verdad. Cuando apenas ya nos estamos moviendo, se activan diferentes partes del cerebro. No es que te sacudes y que se sacude la cabeza y se sacude el cerebro y que por eso no te acuerdas, aunque rápidamente explicándolo así es como que así quedara. Pero el lugar en donde sueñas, según los científicos, para decirlo de una manera más rápida, es en la parte de aquí por atrás, todo esto. Y la parte de adelante de aquí, del cerebro, es la parte que se ocupa de analizar, de indagar, de preguntar. Esa parte está un poco más dormida durante el tiempo del sueño. Entonces, por eso es que para ti, cuando estás soñando y ves un puerquito con alas de mariposa, te parece de lo más normal, porque no está prendida esa parte en donde tú cuestionas. Entonces, cuando te vas despertando, esas dos partes del cerebro están todavía, cuando estás recién despertando, están todavía desconectadas, pero ya están despertando. Entonces, cuando viene tu pregunta en dónde estuve, por eso es que es importante enfocar rápidamente en lo que estás diciendo, en lo que estás analizando. Enfocar rápidamente en dónde estuve, qué estuve haciendo y no te mueves. ¿Por qué? En el momento en que ya te mueves, empieza esta parte del cerebro a analizar el día. O sea, a analizar todo lo que le está rodeando, a recibir el día. Por eso es, esa es la razón, como quien dice, por la cual se nos complica un poco recordar los sueños de mañana. Así es que nos movemos demasiado rápido. Muy interesante y alguna vez vamos a hacer un video más preciso sobre eso, con los nombres de las partes del cerebro y todo, porque es muy interesante conocerse a sí mismo. Bueno, no pregonamos aquí que necesariamente todos tenemos que ser neurólogos ni nada, no, nada por el estilo. Pero sí tener un conocimiento, por lo menos básico, de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo humano, de cómo funciona. Porque eso ayuda también, ayuda o nos da una puerta para entendernos a nosotros mismos, ¿cierto? Por eso es que cada uno de nosotros debe de coger y estudiar eso. Ahora que tenemos el internet, se nos hace mucho más fácil hacer eso. Así es que muchas gracias. Hasta nomás ahí, hasta eso, no puedo ni hablar. Hasta ahí nomás por hoy. Esperamos que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. No se lo pierda el día jueves que viene la siguiente parte de Sobre los Sueños de la Interpretación. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!